¿Qué es la trata de personas? Deshace familias, deshace vidas, destruye psicológicamente a las personas, son muchas, pero aunque solo fuera una, es muy importante. Y pedir que se puedan hacer también los censos dentro de la delegación, ahorita donde estamos trabajando en Contemo, para saber cuáles son los puntos de trata, cómo están operando, porque en Contemo hay mucha trata. Los tratantes no descansan, están las 24 horas del día acechando a nuestros seres queridos. Es muy importante que nos acerquemos a todos y decirles, la prostitución no siempre es consensuada. Yo estuve sufriendo trata de personas, yo sé lo que se siente ser esclavizada, yo sé lo que se siente ser explotada sexualmente las 24 horas del día. Nos exigen algo que no podemos dar. Verdaderamente yo también exijo, exijo el censo de todas aquellas que verdaderamente son libres de elegir lo que quieren. Pidiendo un censo, porque bueno, se ha hablado de censos de otras naturalezas, pero no del tema de trata de personas. Yo quisiera que así como se contabilizan puntos en esta ciudad para trabajo, pues que hiciéramos los puntos donde pudieran estar estos niños o niñas, sobre todo jovencitas como son las hijas de estas mamás que están con esta angustia, con esta preocupación de encontrarlas. Podremos dar respuesta a esta gran exigencia que está banderada por una de las virtudes cardinales, por una de las más importantes virtudes que es la justicia. Que podamos estar muy atentos de todas y de cada una de las personas que hoy están desapareciendo del país. BINDALE 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 Gracias por ver el video.